Sigue y no te pares, mueve tu sexy party, rumba, zumba y dale, hasta que el cuerpo aguante Báilalo conmigo esta noche, rozando tu cuerpo, prendiendo el calor Que no pare la rumba, bailando, que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 oh, se prende el sudor, oh 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 Dale mami como tu sabes, que es la rumba que no se para Y zumba, zumba y en, dale señorita ven y muévete Bum bum bum, dale bum bum bum, nadie lo hace como tu Siempre se pone caliente, de las islas pa'l mundo y pa' toda mi gente Rumba, rumba, que esta noche es zumba, zumba, no te pares Rumba, rumba, si mueve luz, dale, hasta que la rumba Rumba, rumba, que esta noche es zumba, zumba, no te pares Rumba, rumba, si mueve luz, que no pare la rumba, bailando Que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 Se prende el sudor, oh 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 Dale mambo Oye mami, quiero rumba, oye mami pa' gozar Dale así como no te gusta, que la vamos a disfrutar Un poquito de candela, ay que rico, dale ma' Se muestro la gozadera, sin ti no puedo parar Rumba, candela, contigo morena Con la luna llena, solitos los dos Rumba, candela, contigo morena Bailando esta noche, contigo mi amor Rumba, rumba, con la sangunga, ven y suéltalo Sigue, muévelo, que la fiesta no se acabe En el mundo de los timbares Suéltalo, hasta abajo, hasta abajo Suéltalo, dale vamos Que no pare la rumba, bailando Que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 Se prende el sudor, oh 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 Let's go Hey, John Hey, John Hey, Zumba Hey, nos fuimos Por el mundo entero bailando Hey, tal y secreto Hey, oh 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 Bailando, bailando, bailando Hasta que salga el sol Yeah, Función Aitor Cruz Mister Vivo Mr. Romer Dale vamos, dale vamos Que esta noche tumbamos la casa Dale vamos, dale vamos Que no pare la rumba, bailando Que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 Se prende el sudor, oh 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 Que no pare la rumba Ba, 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 ba Gracias.